Hola que tal amigos de Chivas, el mejor equipo de México. Esta es una nueva emisión de Noti Chivas, con mis amigos Chivas, el güero y su amigo Chitoni. Así es, en esta edición nos hablaremos ya de todo lo que fue la pretemporada. Haremos un análisis, daremos los antecedentes y nuestro pronóstico del partido contra Toluca. Y les presentaremos las playeras que nos mandaron fieles seguidores allá en nuestra página. Y entre más rumores, ¿no? Esto y otras cosas. ¡Comenzamos! 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 Bueno, así es, Chivas ya terminó su pretemporada. Ya solo resta esta semana para prepararse para su debut en el Apertura 2012, que lo hará contra Toluca. ¿Qué dijo la pretemporada? Pues dejó siete partidos, cinco de ellos con victoria, un empate y una derrota. Exacto. Así es, que son las cinco victorias, las tres allá contra los empleados del hotel. ¿En España? En España. El empate contra el Atlas y la derrota contra Morelia. ¿No? Eso dejó. Aprende por ahora. Balance positivo, ¿no? Aunque los partidos allá en España, como dices, fueron contra los empleados del hotel. Pues sirvió para... Juegan de vacaciones. Fue para entenderse, ¿no? El sistema de juego, más que nada. Porque era un nuevo cuerpo técnico, nuevos jugadores y todo. Y aparte acá en México se juega bien, se hace buenos partidos. Y aunque también perdimos y empatamos, pues se jugó bien en esos partidos. Es que aunque se haya ganado allá contra equipos chafas, lo que se buscaba se logró, ¿no? Yo creo que era cuajar su fútbol con todos los nuevos. Porque tienen madera. Exacto. Para llegar más lejos. Y lo que hicieron allá, sí se lo trajeron para acá. O sea, de que sirvió, sirvió. Ahí están los resultados. Sí, se perdió contra Morelia, pero pues se ganó a Pumas, que para mí va a ser uno de los fuertes en el torneo. Se le gana a Leones, que pues tampoco pintaría tanto porque es de Liga de Ascenso. Y se empata contra el Chaflas, ¿no? Pero lo que es en sí el juego, se lo trajeron, ¿no? Sí lo plantearon bien y se están hallando. Pues sí, pero contra Morelia fue más sustancial, ¿no? Ese error de, creo, ¿de quién fue? ¿En la salida, Cristian? Álvarez. Álvarez, ¿no? Pues fue un error si no hubiéramos empatado. Pues sí, pero no ganado. Pero fue empate. Pues se jugó bien, que es lo que se busca, ¿no? En la pretemporada. Y ya con terminar la pretemporada, ¿ilusiona? Para mí sí. Así rápido te contesto que para mí sí ilusiona. Por lo que ya dije, ¿no? Que está funcionando, se están hallando para mí, que es lo más importante. Y pues sí lo están sacando a flote, ¿no? Lo están aplicando en la cancha. Pues a mí en parte sí, en parte no. Porque siempre lo he dicho, una cosa es la pretemporada y otra cosa es el torneo, ¿no? Falta la presión de la gente, por ejemplo, ir a Toluca, estar en contra, la altura. O sea, pues sí ilusiona, pero no te podría dar un pronóstico exacto ahorita. Yo creo que sí, digamos, yo digo que sí ilusiona. Yo creo que hay una buena, una duda y una mala. La buena es el sistema ofensivo, ¿no? La mala, digamos, la defensa, se recibieron varios goles, pero pues no está Ponce y aparte Reynoso no jugaba por lesión. Y la duda es, es ofensivo, pero para a ver cómo, a ver si definen las jugadas. Porque ya pasó contra Atlas, no la metieron. Sí, pero faltaba Markel Lugo, ¿no? Que lo que pensaron. Bueno, pero hasta el 65. Sí, pero es que apenas era su primer clásico, primero vio el ambiente, se prendió el muchacho y pues se le olvidó el gol. Bueno, mi pronóstico ahorita en este video, creo que Chivas llega mínimo a Liguilla, mínimo, ahí ya es otra cosa, y a cuartos de final de Conca Champions. Yo mínimo a, o sea, te diría que llegan semifinales y a cuartos de la Conca Champions, que yo siempre le atino. El torneo pasado dije que no pasa, Libertadores y torneo, y no pasó. Yo me voy a aventar más, final de este torneo, y en la Conca Champions nos vamos al siguiente año, porque en el siguiente año se juegan cuartos, semifinales y la final, ¿no? O sea que ahí estaríamos el próximo año. ¿Cómo no? Así es, y tú coméntanos aquí abajo, si te ilusiona la pretemporada, ¿cómo ves a Chivas? Y por qué no, también tu pronóstico, a ver hasta dónde va a llegar Chivas, ¿no? Ándele. Coméntanos aquí abajo. Para cuando pase el tiempo se regresen a este video y dicen, ah mira, yo dije hasta aquí, como chingados, ¿no? Comenta aquí. Así es. Y bueno, pasando a otro tema, el Notichiva pasado les mostramos unas camisetas de las posibles o inventadas o creadas, y pues les dijimos que los que le hallaran en diseñar y eso nos las pusieran ahí en nuestro muro, en nuestra página Notichiva oficial en Facebook, y pues unos chivas hermanos nos mandaron fotos, ¿verdad Chivas? Sí, así es. O también las que encontraron, ¿no? En la red que las publicaron. Ándele también. Y José Cano publicó esta, que tradicional, la playera, ¿por qué no? Pero tiene cuello, ¿no? Con el rumor que comentamos. Exactamente. Y esta otra que están viendo, pues es casi igual, nomás sin cuello, pero pues le puso los detalles, ¿no? Ahí azul en el cuello. Y también la envió. También nos la mandó, ¿quién? José Cano. Ah, él mismo. Esta que estamos viendo es otra posible de local, nos la mandó Soy Chivas y ¿qué? Pues ya tiene tres rayas y ese detalle ahí en azul. Rayo uno en uno. Estas dos también nos la envió Soy Chivas y ¿qué? Yo creo que sería la de visita o alternativa, ¿no? O visita y alternativa, las dos. Bueno, son rumor. Son rumor. Son rumor. Y esta otra también nos la mandó un Chivas hermano. ¿Quién es Chivas? No veo. A.C. Silverio. Nomás hay otro patrocinador, ya pobre bimbo, se fue. Y las rayas, bueno, el rojo ya es más tinto, ¿no? Sí, se le pasó el tono. Se parece un Chivas al USA y luego la estrellita ahí arriba que dice 12. No, se juega el torneo, pero ya son 12. De estos Chivas hermanos que nos mandaron estos diseños, estas fotos, mandaron más, nomás por cuestión de tiempo no se las podemos enseñar. Y si las quieren ver ustedes, váyanse a nuestra página Notichiva Oficial en Facebook, ahí en el muro, para que ustedes las vean, ¿no? Ándale. Y esta imagen que les estamos mostrando, pues son varios modelos. No diría rumores, a lo mejor son creadas, sino parece que todas son creadas, ¿no? Pero ahí está como la 11, la que dice que se filtró. Pero bueno, aquí se las ponemos para que las vean y a ver, que nos digan si a algunos les gustan, ¿no? Sí, que aquí comentan aquí abajo. Que ahí sí está la que a mí me gusta, la blanca con la raya roja. Ándale. A mí la 12. ¿Cómo chingado? A mí la 11 de visita, ¿no? A mí la 12. Pues ahí está, ¿no? Ya se las mostramos. Ándale. Y otros rumores sobre las posibles playeras es de que reporteos afirman y aseguran que la presentación será el 25 de julio, ya después de iniciar el torneo. Eso dicen ellos. También que la camiseta de local sería muy similar a la actual, solamente que tendría cuello. Una variante. Ese es un rumor. El segundo rumor es que no habrá de visita, que se seguirá usando la camisa azul, no la de gala, sino la azul con rayos rojas. Y el tercer rumor es que Chivas podría sacar un tercer uniforme, una alternativa negra, como la selección mexicana. ¿Le gusta el negro a Didad, ah? Pues eso, a la negra yo no le sería nada malo que fuera de la visita. Ah, bueno, sí, cómo no. La alternativa. La de visita, sí. No, alternativa. No visita alternativa. Ni alternativa, nada. Que nos comentan, ¿no? Aquí abajo, que es lo que piensan. Sí, que nos comentan. Coméntanos si te gustaría una negra, ¿no? ¿Cómo alternativa? Playera. Bueno. ¿Cómo una playera negra? Alternativa. De otro equipo, ¿no? De otro equipo será. Coméntanos. Y bueno, ya pasando a la dinámica, la famosísima dinámica, el rojiblanco escondido. Aquí estamos viendo la foto que les pusimos en Notichiva pasado. Lamentablemente no hubo gente que le atinara esta vez. Y por ese motivo, güero, el güero nos va a decir quién es. ¿Quién era, güero? Es Adalberto, el Dumbo López, de los máximos anotodales de Chivas. Formó parte de los inicios del campeonismo. Ándele. Ándele. Ahí lo tuvieron. No va a haber un nuevo rojiblanco escondido por cuestión de tiempo, bendito tiempo. Porque regresa a la sección, la esquina de los antecedentes. Que es bueno porque quiere decir que ya hay torneo. Así es, y antes de presentar esta sección, pues solamente mencionar que Pepe Luis Madrigal latinó al anterior, el rojiblanco escondido. Carlos Calderón, que fue el anterior. Y se nos pasó, pero aquí está tu mención, Pepe Luis Madrigal. Ándele. Conocedor, cómo no. Ándele. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a ver el regreso de esta sección a la esquina de los antecedentes? Vamos y regresamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos con esa! ¡Lapina! ¡Uno! ¡Vamos con esa! ¡Ya vio donde! ¡Ya la dice Mauricio Morales! ¡Y ahí sabe! ¡Viene! ¡Juntita! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé nada de ellos todavía Y dependerá de su propuesta, ¿no? Porque Chivas yo creo que sí va a salir ofensivo Ah, ese es el, ¿eh? ¿Cómo no? A ver Toluca si sale igual Y a ver si va a haber un juego de ida y vuelta O serán cautelosos O ¿por qué no? También Chivas, ¿no? Va a ser el debut, a nadie le gusta perder Pues sí, pero cauteloso, pero no tanto No es ratonero Ah, bueno, ¿no? No dije eso Casi Pero bueno, yo creo que sí Chivas va a ganar un 2-1 ¿2-1? ¡Cómara! Pues ustedes opinen aquí abajo, pongan su comentario ¿Cuánto creen que queda Chivas, no? Y cómo se imaginan que va a estar este partido Ya que es el debut Y pues es un nuevo sistema de Chivas Ya saben todo eso Y como dijiste, también su pronóstico Exactamente ¿Y qué pasa con el caso de Diego Martínez? Ah, el caso de Diego Martínez Que preguntan que si regresó Que si bajó en Chivas Y que esto Pues miren, Chivas lo registró Ante la Femex Foot Así que sí va a poder jugar en Chivas Pero él seguirá entrenando En la segunda división de Chivas Donde ha venido entrenando En las últimas semanas Y el preparador físico de Chivas Rob Mepelling Él lo estará visoreando Y viendo su juego Sus avances Y depende de su rendimiento Lo van a jalar al primer equipo Así que, está registrado Seguirá en Chivas En segunda división Y depende ya de lo que haga él A ver si le llena el ojo A John Manship Pero, sí puede jugar Porque ya está registrado Buen dato, Chivas Ándele Pues es para agarrar su nivel Para que tengamos otro más Ahí en la defensa Sí, sí Y podrían disputarse El puesto él Con Omar Esparza Y ya tenía otro campeón más Y no está tan viejo Tiene la edad de Márquez Lugo Nomás que pues Se perdió El cambio de carreras Uno se pierde En otros no Ándele Que ya fue con Chivas Exactamente Ándele Ándele Pero pues nos falta ¿No? Ahí hasta mil quinientos Sí, como dijiste Mil quinientos Para empezar a usar el canal Subir videos Que salga la primera sorpresa Con regalo incluido Y para iniciar Pues una nueva etapa ¿No? Con más regalos Y más sorpresas Así Es gratis Al cabo Sí, suscríbete a ese Y suscríbete también a este Porque aquí seguirán los videos Resumen de todos los partidos de Chivas Exactamente Exactamente Y pues Ya fue todo ¿No? Por esta Notichiva Así es Pero les quiero decir algo Hasta ustedes Los va a tomar así De que ¿Qué estás haciendo Chitoni? Como soy un poco desesperado Pues veo el canal de Notichiva Ahí la llevamos Y pues se los agradezco Pero ¿Ahora que estamos Chivas? ¿Qué? ¿Ahora que estamos? Dieciséis 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 de julio Fíjense lo que voy a decir Si en el nuevo canal O sea El de Notichiva Oficial Aquí en Youtube Llegamos a los mil quinientos Suscriptores El dieciséis De agosto Tiro la casa por la ventana Regalo la nueva playera de Chivas ¿Cómo no? Así Aquí la pongo Aquí Si se llega ya el diecisiete Pues ya se rompería el trato ¿No? Seguiría lo clásico de Notichiva Regalos, sorpresas Todo Pero lo que yo ahorita Estoy poniendo La nueva playera Pues ya No se podría dar Pero si el dieciséis de agosto Se cumplieron los mil quinientos Suscriptores Rifo la playera Pues suscríbanse O sea que hasta el dieciséis de agosto A las once cincuenta y nueve pm Si hay mil cuatrocientos noventa y ocho No seas Dile Tiene que estar los mil quinientos Antes de que sea El diecisiete de agosto Pues suscríbanse Tiene un mes Pero ahí está Ahí está sobre la mesa Todo un mes para juntar Mil trescientos suscriptores Menos de mil trescientos suscriptores Y la playera ¿Y por qué no mejor me la vas a mí? No, ya la puse Ya la puse Pues ya Suscríbanse aquí arriba Aquí donde está padeciendo Y pues como les dije A este mismo canal Porque se me puede seguir pirando Y bueno eso fue todo amigas Espero les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Y esperamos comentarles Dentro de ocho días Que Chivas ganó Ándele Y como ya sabes Y esperar traer mi gorro Ándele Dale me gusta al video Ponga favoritos Y rólalo para llegar más rápido a esa cantidad Y seguir subiendo aquí Ándele Ándele Hasta la próxima amigas Adiós Adiós Adiós